Bienvenidos, bienvenidas Gleaners a un nuevo capítulo del método Glean. Les cuento, me llamo Hasdín Castro y estamos en un nuevo capítulo. Es un cortito, es un recorte de un audio de una charla que di, donde hablo de tareas específicamente, de tareas digitales. Hay un gran punto que es, si todavía estás en papel, no tenés la costumbre de usar calendar, no tenés la costumbre de usar una herramienta de tarea, te súper recomiendo que empieces por eso y después te animes a probar herramientas como Trello, Asana, Shira, Monday y demás. ¿Por qué? Porque hay que tener las bases, la costumbre y la disciplina de usar estas herramientas antes de irnos a algo quizá mucho más complejo, donde hay que completar mucho más datos y tenemos muchas más funcionalidades para aprovechar, pero de vuelta, todavía no tenemos la costumbre de hacerlo. Así que esta es una recomendación, espero que les guste, sigan escuchando que va a haber un poquito más. Nos vemos pronto y cualquier cosa, estamos en contacto. Agur. Como recomendación rápida, así te doy algo concreto, digo, primero calendar, después Asana. ¿Pero por qué? Porque esa es la misma disciplina. Si en Asana o en Trello terminamos anotando títulos de tareas, es lo mismo que tengamos una pila de papeles en el escritorio. No sirve de nada. Tener un tablero lleno de notas, digamos. Está bueno para verlo en el equipo, pero si no tiene responsable, si no tiene fecha de vencimiento, si no tiene mini tareas dentro, si no tiene links dentro de la Asana, si no se lo completa bien, no cumple bien su función. Está preparado para que sea súper potente, es una súper herramienta. Por eso pensaría de, primero, revisar los calendarios, la configuración de los calendarios, ver que estés en el escenario ok, revisarlo en la compu y en el teléfono si es posible. Probar un poco más la disciplina, digamos, del calendario que tiene una fecha y hora, porque el calendario te pide eso específicamente. Después podemos hablar de tareas, para tareas quizá Google Tasks, también con tareas que son individuales. Y después para tareas en equipo, sí podría ser Asana y este tipo de herramientas. Están buenísimas. El tema es lo que veo que el 95% de las personas que lo completa solo anota títulos y se aprovecha el 5% de la herramienta. Si la vas a usar, mi recomendación sería completen los datos que tengan que completarse para que la gente no se aburra en el camino y entienda algo de a dónde vas a acción.